De tanto y tanto que dentro me he esperado miedo, miedo de perder No puedo darme reposo, estoy enamorada y estoy celosa Me es la de dulzura y me es lo que necesito, es este amor que en mi alma siento De tanto y tanto que dentro me entrego miedo de no verlo más A Dios le rindo, que perdone mi egoísmo, que quisiera que sienta él lo mismo Que cuando te vengo de mí siento un vacío y necesito estar cerquita a mí Que también sienta en sus ansias de quererme el mismo miedo El miedo de perderme y que tengas de los de mi amor Que no será más mal y así nos vemos la igual, la igual A Dios le rindo, que perdone mi egoísmo, que quisiera que sienta él lo mismo Que cuando te vengo de mí siento un vacío y necesito estar cerquita a mí Que también sienta en sus ansias de quererme el mismo miedo El miedo de agradecerme y que tengas de los de mi amor Que no será más mal y así estaremos de igual a igual De tanto y tanto que dentro me entrego miedo de no verlo más